El destino nos ha traído a figueras para enseñar Aunque aquí nadie sabe de encajes, no habrá niña que no sepa abordar En cualquier espacio, sea cual sea el sitio, nos apañaremos enseñando el oficio en el palomar A nosotras nos ha parecido que lo más excitante y genial Vamos clases entre el cielo y la tierra, de la mente, un coser y cantar Y mientras cantamos, cosas nos contamos, y con Dios hablamos porque le rezamos En el palomar ¡Suscríbete al canal! Una historia aquí da comienzo, de esas que siempre da gusto escuchar Hoy es tiempo que se crea una escuela, dedicada a la educación integral Humana, cristiana y solo femenina, que con boca niña lejana es vecina Él, el palomar 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 Él, el palomar